y primero yo te voy a empujar ¿Qué hay, vos? ¡Vos a los miedos! ¡Dale para arriba! ¡Dale! ¡Dale para arriba! ¡Sumite! ¡Sumite para arriba! ¡Vos, ahí está! ¡Vamos! ¿Vos, qué vamos a hacer, vos? ¡Vámonos! 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 ¿Dónde dejaste la tuya, pues? Ahí a la par de la puerta, ¿eh? Voy a dejar la del vuelvo también. No es algo que las evanaba, ¿no? ¿Y vos la moto, vos? ¿Dios, vos? ¿Ahora? No es lo que yo me moto. Vaya, vos, ¿y hoy qué vamos a hacer, vos? De aquí estamos lejísimos para la casa, vos. Sí, vos, si la moto no es mía, vos. Si es la del rol, vos ya me la va a cobrar. Por favor. Y hoy, vos. No sabes lo que miras, porque ahorita es el medio día. Acá es el medio día, vos. 11 a las 3 de la tarde. Vamos a llegar a la casa a pie, vos. ¿Y hoy qué? ¿Hoy te va a cobrar la moto? ¿Qué es eso? Hoy me la va a cobrar, vos. Vamos a ir aquí para allá. No, 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 no. Vamos a ir a buscar, tal vez alguien pasó aquí, la escondió, vos. Veniste, vamos. Y todo el modo, si se la robaron. Tener que hacerle huevos, apagarla. yo dije que es alguien la dejó escondida voy a quitar yo para abajo voy a quitarlo 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 y voy a quitarlo 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 que puta vos que no me dijiste que vos eras el que no eras vos el que te había montado a la moto a ver si cuando has pisado se quebró ahora me toca que pagarlo vos y yo todo vos para que puta sos bruto vos no me avisaste ni pura mierda vos te la amaste vos porque mira vos vos me hubieras avisado que esa babosada era no me hubiera le hubiera hecho huevos a estar ahí montado yo no me hubiera caído voy a poner la boca antes que venga otra babosa meterle el cuello que a mi queda ahí y que va a quedar si no miras que se sapone aquí ya les va a tocar que pagarlo vos vos lo tienes que pagar yo no porque vos viste el chueco que no sacaste fibra vos pones de radia vos no faltaba chingarle la moto aquí vos y se vuelve a aparecer ahorita el que va a aparecer al que va a ver como va a aparecer vas a ser vos a donde rodó cuando se le lleve la moto así con un muro solo con un espejo vos ya que fue quebrado la chibulita fue que despego mira mira ahí quiere su problema ya que es lo bueno